¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Meli y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon. Vamos a ver qué galleta nos da. ¡Galleta no! ¡Qué legendario nos toca en estos momentos, en estas situaciones, santo teas! No sé cuántas he hecho porque tengo tres áreas descubiertas. No sé. A ver. Kufu. ¡Uh! Para Ursifu. ¿Nos darán para tener los dos Ursifus? ¿Los dos tipos de Ursifu? No lo sé, ¿eh? A ver. ¿Dónde se encuentra? Es más difícil que encontrar con la aguja de un pajar. Escucha ese nombre y retrotraerme a esto. ¿Te puedes creer que me lo encontré entrenando en Paldea durante una de mis tantas pericrecias? Dije... ¿Qué? Adiestrándote, ¿no? Y oye. La que es simpático al momento. Tras entrenar juntos un rato, lo vi adoptar un aire dubitativo y pensé... Uy, ¿qué será? Pues no va el tío y arranca el brote de bambú que tenía en la mano para regalármelo. ¡Qué majete! El bosque de bambú... ¿Será? Ahora que llevas esa galleta contigo, ¿quién sabe? Igual te lo encuentras tú también. Si ves a Kukuk, dale saludos de mi parte. El... El este de bambú... Estaba donde... Aparece en Kingkamp... Bueno, lo de los Kingkamp y tal, ¿no? El bosque de bambú. Era aquí arriba, por aquí arriba. Pero no recuerdo bien. Era por aquí, creo. Ah, bueno, le pudo haber dado directamente al centro Pokémon, en la parte de arriba. Pero bueno... Creo que era el otro lado. Pero bueno, por ahí sale. Vamos a ver, la cuestión es... Aquí no, no, volé. Anda, mira. Volamos directamente a donde es. Fíjate. Vamos a darle a guardar. Vamos aquí. ¡Uh, qué serio! Se pone ahí... A tope. Vale. Como siempre, vamos a intentar Veloc Ball. Con Eternatus no funciona. Pues con alguno me tiene que funcionar. De estos. Son... 25. No son varios. Nada. 18. Nivel 30. ¡No, miito! Vale. No contaba yo con el nivel tan bajo. De este. Vamos a hacerle hipnosis. Ostras, tenéis que haberme traído... Mira que me fabriqué falso tortazo. Y... Y... Creo que le pueden prender Overpond. La verdad es que enseñárselo a Overpond me da un poco... Vale. Pero es que... No tengo... No tengo ninguno... Vamos a darle una Ultra Bola. Está dormido. Nivel 30. Por si más a tu gol. Me da a mí que va a ser. Pero bueno. Se sale. Así lo consigues. Pero se sale. Sigue dormido con un tronco. Otra Ultra Bola. Y es una Super. Debería. Nivel 30. Quizás está Super. Pero... Se sale, tío. Creo que... Que peleamos. Cupu... 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 Aguanta ahí. Bien dormido. Campeón. Creo que este es el último turno. Joder. Esta vez no gira ni uno. Se ha despertado. Demolición. No acepta. Es que... ¿Qué le puedo hacer? Tengo que traerse al Shot of God, tío. Un Pokémon que no me importe mucho. Vamos a Turnobol. A Turnobolas se tiene que terminar efecturando, creo yo. ¡Ah, tío! No giras, ¿eh? Estás dormido. Y si haces algo tú para que... Te hagas daño... Seré bastante guay. La verdad. Ni gira, ¿eh? Se ha despertado. Cada susto... Cada sustito, ¿eh? No sé. Ah, ni lo he dormido. Pensé que lo había cogido, tío. Vamos a ir ya. Ay, que no lo he dormido otra vez. Uno. Y se sale, tío. Mira que la otra a tope, ¿eh? Estuvo juntito. No, vamos a dormirlo. Ahora sí que me he acordado. Se está protegiendo. Hipnosis, pero nada. Se está protegiendo, pues... Pues nada, no vamos a hacer nada. Hipnosis... Cada susto... No puedo desmumir más nuestra velocidad. Vale. No voy. Tío, ni un giro, ¿eh? No estoy preparado para este punto. Ultra. Una ultrita, una ultra, una ultra, una ultra, y se sale. Qué perro del infierno, tío. Tío, porque antes... Giro hasta tres veces, ¿eh? Y no tengo agarra, chum. Tío, no tengo agarra, chum. Ida y vuelta le termina matando, ¿no? Es que son 30 niveles lo que le saco. Aunque le hago un ida y vuelta que... Es que no tengo... No tengo nada, tío. Solo me guida lo que me lleva. Que se le agoten... O que en alguna entra. Se está protegiendo. Entra, Lola. Dos. Tres. Tres, tío. ¿Habéis agarra? Tres. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Que la asusto. Venga. No, tío. Venga. Es que no quiero usar Master, tío. Ah. Qué rabia, chaval. Probamos una... Una gold. No, esto no se me va a resistir. No, 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 ¿verdad? Demolición. No me afecta. Vamos a probar con una hipnosis. Llevo 5. Sí. 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 Se ha despertado 10 minutos al final y he aterrizado justo delante de él, no he tardado nada. Y si huye, se tira. Vaya perro del infierno este pago, eh. Quiero tenerte con papá. Por Dios. ¡Por Dios! ¡Vente con papá! Por variante. Ah, es que... no sé qué va a ser lo que era oscuro, pero... Vale, para otra ultra. Es que esto, nada, ni de ball... Quiero... Pokémon salvajes de bajo nivel. No sé qué es bajo nivel. A ver. ¿Honorable? A ver, a ver... Esto... Tío, no puede ser. Es que... yo creo que no va a afectar. Vale, esto no es lo que yo quería hacer. Venga, tío. Vale. Vamos a volver a las turno. Y le vuelvo a hipnotizar. Sí, aplanto aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Gimnosis. Gimnosis. Trece minutos para capturar a Kugel. Esto es increíble. Tío, no puedes girar solo una vez. Con una turno igual en el turno 18. Que llevamos de combate, por así decirlo, que captura. No tengo nada, ni unas drenadoras ni un tóxico. Tío, no puedes girar tres veces y salir. Quédate en casa. Quédate en casita en la Pokeroy, tío. Qué cabezón. Es más cabezón que mi hijo, tío. A ver. Pensaba que sí, tío. Pensaba que sí. Pensaba que sí. Vale, cara susto. Igual se ha quedado sin ataques. Sin ataques. No me afecta. Y de Demolición no me pueden quedar mucho. Seguro que Demolición tiene 15. Vamos en el turno 35. Golpecabeza tiene otros 15. Un gol. No me lo puedo jorer. Pero se ha despertado, tío, es que no... No me entre en la cabeza. Le lanzo una master Le lanzo una master Me lo estoy planteando He solucionado el toro A ver Hipnosis Claro, es que sin debilitarle un nada, tío Me das una master aquí Pues voy a usar un par de Ultras Vale, no están los que van a pasar hoy Tío, no puede ser Le voy a tirar una master No puede ser 18 minutos de vídeo para un cuckoo de mierda Tengo cuatro master Pues vamos a avanzar Master Gold Adentro Prefería para un Zekrom O un Zekrom No, tío ¿Cómo se llama el de Pokémon Ultrasol, tío? Zekrom, no Bueno, da igual Kufu, eres un pesado Eres un cabezón Pues nada Guardamos Y vamos a ir dejando el videíto por aquí Espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados a este punto solo Espero que me recomendéis a vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis